¿Qué tal amigos? Soy Germain de la Fuente, soy la voz de Los Ángeles Negros, el original por si acaso. Quiero saludar cordialmente a todos los amigos que escuchan la fiesta grupera 94.5 en la FM y enviarles un saludo muy cariñoso, un abrazo, un beso, muy apretado a todos. La verdad que muy feliz de poder saludarles y enviarles todo mi cariño a través de este mensaje. Germain de la Fuente, la voz original de Los Ángeles Negros, esta vez desde Guatemala. Un beso para todos.